Para el evento de Buen Fin, la Dirección de Ecología está visitando los diversos comercios que se encuentran en la zona centro y en las zonas doradas, muchas plazas. Y el comentario es que respeten los negocios unos a otros, ya que en ocasiones las ofertas no pueden ser escuchadas por otros que también están realizando ofertas. Y para ello se está haciendo una invitación a los negocios a que las empresas que contraten de medios publicitarios se apeguen al reglamento de no pasar arriba de los 50, 55 decibeles máximo y poder así llevar las ventas de una manera tranquila y coordinada. Asimismo se está haciendo el...